hola encantado de conocerles bienvenidos a mi oficina por favor siéntense en que les puedo ayudar hoy estoy harto de mi hijo todo lo que hace es ver la televisión todo el día las películas por las mañanas las telenovelas por las tardes y los noticieros por la noche para cuánto tiempo ha estado sucediendo desde el comienzo del año escolar no lo aguanto tengo otros clientes que tienen historias similares cómo le hace sentir eso él es muy perezoso y no se baja del sofá esto nos pone muy tristes como padres y no sabemos qué hacer no se desanime este tipo de cosas son normales para los niños de esta edad con la disciplina adecuada podrás tener a su hijo de nuevo en el buen camino cuáles son algunos ejemplos de esto no pasa tiempo conmigo ni con sus amigos no escucha cuando le digo que no apague para hacer sus tareas a menos que apague el televisor enciende la televisión inmediatamente después de terminar sus tareas eso es exactamente correcto la semana pasada estaba viendo la televisión todo el día y cuando regresé a casa del trabajo le pide que sería su tarea y dijo que no tuvimos que molerlo es muy agotador esto suena muy frustrante he oído hablar de otros padres que tienen hijos muy similares a los suyos le han preguntado por qué de la televisión todo el día si tratate de averiguar porque le gusta tanto la televisión cuando le pregunte me dijo que miente viendo la televisión ¿qué crees que deberíamos hacer? claro que su hijo es adicto necesita estructura pero primero no necesita ver la televisión durante al menos una semana supongo que podemos hacer eso podemos esconder nuestra televisión durante una semana para que ya no sea adicto sí y tiene que ser debidamente disminuido al tener la televisión de vuelta necesita ser restringido a una pequeña cántara de televisión por día eso suena fácil podemos limitarlos a dos horas de televisión por día y sin ir a más le castigaremos muy buen plan esto debería funcionar y en unas semanas su hijo ya no será adicto a la televisión gracias doctor sí realmente nos ayudaste aquí de nada fue agradable conocer a ustedes dos puede programar su propia cita con la vez de terminar su comida o puede llamarnos sí no sí 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 sí